Es el año 1745, en América Latina, el indio trabaja en las plantaciones, bajo el palo implacable del mayor. Sombras son la gente, sombras son la gente, plantación adentro cámara. De donde se sabe la verdad, de donde se aprende la verdad. Dentro del cielo y de la ciudad, donde todo va la vida, de donde se sabe la verdad. De donde se aprende la verdad. Camilo Marrique falleció, con golpes que daba el mayoral. Y fue sepultado sin llorar, una cruz de palo y nada. ¡Oh! ¡Corran los pisos! Camilo Marrique falleció, plantación adentro cámara. La atención adentro cámara, sombras son la gente, y nada más. Camilo Marrique falleció, plantación adentro cámara. Se murió al niño, con vino, por palo quedaba el mayoral. Camilo Marrique falleció, plantación adentro cámara. El médico de turno, vengo así, muerto por causa natural. Camilo Marrique falleció, plantación adentro cámara. Pero, si después de una duda, por lo que te muera, ser normal. Camilo Marrique falleció, plantación adentro cámara. Dejó a ver, se nos dejó, se nos dejó, se nos dejó, se nos dejó, se nos dejó. Como palo quedaba el mayoral. Camilo Marrique falleció, plantación adentro cámara. Hay que lo enterrarlo sin llorar, una cruz de mar, no hay nada más. Camilo Marrique falleció, plantación adentro cámara. Marquez falleció, plantación via metro. Camilo Marrique falleció, plantación adentro cámara. plan Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.